10 Animales Tan Extraños Que Parecen de Otro Planeta Dragón Azul El dragón azul es una pequeña especie de molusco que vive en el océano. Es conocido por su hermoso y llamativo color azul combinado con plateado, lo que le da un aspecto que realmente parece alienígena. Aunque su apariencia es encantadora, el dragón azul es en realidad un depredador marino que se alimenta de otras criaturas como las medusas. Es capaz de flotar boca arriba en la superficie del agua aprovechando las corrientes oceánicas para desplazarse y mide entre 3 y 4 centímetros de largo. Puerco de Mar En la Tierra existen los puercos que todos conocemos. Curiosamente, en el mar también existe un puerco, el denominado puerco de mar. Este animal tiene una apariencia realmente extraña que no parece de este planeta. Se trata de una especie de quinodermo que se encuentra en el fondo del océano. Tienen un aspecto cilíndrico y están cubiertos de pequeños tentáculos que les permiten moverse lentamente por el lecho marino en busca de restos orgánicos para alimentarse. A menudo se los encuentra en aguas profundas, donde juegan un papel importante en el ciclo de nutrientes del ecosistema marino al ayudar a la descomposición de materia orgánica. ¿Y tú? ¿Habías visto este animal antes? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Sapo Púrpura Puedes notar lo extraño de este animal a primera vista, y aunque no lo creas, se trata de un sapo. El sapo púrpura, apenas fue descubierto en el año 2003 en la India. Se distingue por su coloración púrpura oscuro, especialmente en la región dorsal. Puede llegar a medir 7 centímetros de largo, y aunque su apariencia puede variar dependiendo del entorno y de la etapa de su ciclo de vida, este sapo se caracteriza por tener una piel rugosa y verrugosa, y un cuerpo robusto y rechoncho. Saltamontes Brasileño El saltamontes brasileño es posiblemente el bicho más extraño del mundo. Puedes notarlo a simple vista, pues cuenta con una especie de cuernos que lo hacen parecer un helicóptero en la naturaleza. Lo curioso de este insecto es que no hay muchos estudios sobre él, y ni siquiera está claro para qué tienen esos cuernos con forma de gorrocóptero de Doraemon en lo alto de la cabeza. Ningún científico hasta el momento ha dado todavía con la respuesta a la pregunta del millón. ¿Para qué sirven sus cuernos? ¿Y tú, para qué crees que sirven? Turritopsis dorni La inmortalidad es algo que muchas personas desean. Curiosamente, en la naturaleza hay un animal que es realmente inmortal. Se trata de, valga la redundancia, la medusa inmortal, la cual tiene la increíble capacidad de revertir su ciclo de vida y rejuvenecer cuando está en peligro o envejecida. Esta pequeña medusa puede transformarse de nuevo en su etapa de pólipo juvenil, evitando así la muerte. Este proceso es conocido como transdiferenciación, lo cual le permite a la medusa ser prácticamente inmortal. Aulema melanopus Este caso es algo particular. No es un animal raro en sí, sino una condición a la que fue sometido un animal. Lo que ves en pantalla se trata del escarabajo de la hoja de cereal después de ser parasitado por una avispa que introduce huevos en el estado larvario del escarabajo. Esta condición nos deja con unas imágenes realmente espeluznantes. Calamar gusano El calamar gusano presenta unas peculiaridades evidentes en su fisiología, como lo son un cuerpo plano a lo largo de casi 9 centímetros, una buena cantidad de pares de remos traslúcidos y de color blanco para que el calamar pueda nadar, y unos apéndices muy finos en la cabeza que le permiten encontrar la comida. Almejas navaja Estos animales de un aspecto muy extraño viven enterrados en la arena entre unos 20 y 40 centímetros de profundidad. El pie es el órgano que ellos usan para excavar rápidamente. Su captura es relativamente fácil. Basta con echar sal y un poco de agua en su guarida para que salga a la superficie. Estos animales son comestibles y se usan mucho en las comidas de algunos países. ¿A ti te gustaría comer uno de estos animales? Nemertea Este animal se hizo famoso hace un tiempo. Se trata de una especie de gusano no segmentado que posee un órgano característico que le permite lanzar esa especie de red pegajosa. Estos pueden llegar a medir entre 20 y 50 centímetros dependiendo la especie. Viven en ambientes acuáticos la mayoría en el mar. Pez borrón Pez borrón Y los demás de vida que se encuentran en el océano profundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!